Bueno, buenos días, estamos aquí nuevamente transmitiendo desde el grupo de Facebook de la Sociedad Mexicana de Virología, espero que ya puedan verme. Bueno, buenos días, y nuevamente transmitiendo, y estamos haciendo algunas pequeñas pruebas técnicas con todo. Bueno, esto de una nueva plataforma de streaming para tratar de hacer alguna, este, poder hacer algunas otras cosas con ustedes. Pero bueno, parece que todo está funcionando bien. Y, bueno, vamos a dar inicio a lo que empiezan a llegar sus preguntas. Bueno, vamos a empezar con un poco de información de todo lo que ya sabemos hasta el momento sobre esta enfermedad y el virus que la causa. Entonces, nada más para recordarles que esta enfermedad es la enfermedad COVID-19 y el virus que la causa es un virus que se ha llamado SARS-CoV-2. Este virus es un coronavirus y pertenece a esta familia de virus de la cual en este siglo ha habido tres brotes epidémicos providentes de virus que circularon en animales y ahora circulan en humanos. Hasta el momento, en todo el mundo, tenemos más de 3.300.000 casos confirmados y 235.000 muertes. Y es, pues, sobre todo es muy impresionante lo rápido que ha circulado en todo el mundo este virus. En realidad, este virus comenzó su circulación internacional muy probablemente en enero y hasta ahora tenemos realmente en estos pocos meses un número de casos extremadamente alto. Y sabemos que esto está muy probablemente debido a que es un virus con una alta transmisibilidad, ¿no? Y para medir la transmisibilidad, lo que hacen los epidemiólogos es calcular un número al cual denominamos R0 que más o menos nos dice una persona infectada a cuántas personas infecta. Y en el caso de este virus, se sabe, se calcula que es alrededor de 2.3, 2.5, es decir, una persona infectada va a generar en promedio unos 2, 3.5 casos nuevos, lo cual es significativamente más alto de lo que ocurre con otros virus respiratorios como la influenza, ¿no? Donde la influenza, este número R0 es alrededor de 1.7. Entonces, ese es un virus más transmisible. Y también, dado que no tenemos una vacuna y este virus nunca antes había circulado entre las personas, pues ninguna persona en el mundo tenía inmunidad ante este. Y esto aumenta muchísimo la velocidad de transmisión porque el virus se encuentra con una población mundial completamente susceptible a la infección. Bueno, ¿no? Entonces, dado que no tenemos una vacuna, entonces las estrategias de control de esta infección son en realidad, pues, limitadas, ¿no? Entonces, tenemos la principal estrategia de control que es usado en nuestro país y también en el mundo es el distanciamiento social, ¿no? Entonces, para evitar que se infecten un gran número de personas en un tiempo relativamente corto, la estrategia principal es pedir a las personas que se mantengan en sus casas y que no salgan. Esto con la idea no tanto de evitar los contagios, sino con la idea de que estos contagios se dispersan a lo largo del tiempo y, por lo tanto, los hospitales no se vean saturados, ¿no? Entonces, esto junto con algunas otras medidas de prevención como el lavado frecuente de manos para evitar el contagio a través de fomites, es decir, a través de superficies contaminadas, pues, son las principales estrategias que se tienen hasta el momento para evitar la dispersión de la enfermedad. Aquí tenemos una pregunta que nos dice si se tienen identificados los factores que son los que se hacen que se tenga mayor afectación a hombres que a mujeres. En realidad, estos factores es muy probable que tengan que ver con cómo funciona este menú. En general, el sistema inmune de las mujeres suele ser más robusto porque muchos de los genes que están involucrados, que codifican, digamos, para factores que están involucrados en la respuesta inmune se encuentran ubicados en el cromosoma X, ¿no? Y, bueno, si recordarán a lo mejor, tal vez, quizás sus clases de biología, las mujeres tenemos dos copias de este cromosoma, mientras que los hombres tienen solo una. Y entonces eso podría decir que las mujeres van a tener, en muchos casos, más diversidad en estos factores y, por lo tanto, más herramientas para combatir diversas enfermedades, ¿no? Entonces, en general, no solo para esta infección, sino para muchas infecciones, el sistema inmune de las mujeres puede ser más robusto, sobre todo contra una infección con la que no tenemos una inmunidad previa. Pero, digamos, el otro lado de la moneda, la contraparte de esto, es que también las enfermedades autoinmunes también son más comunes en las mujeres, justamente porque este sistema inmune, esta respuesta inmune puede ser más fuerte. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿sí sería viable hacer una inmunización pasiva, como en el caso de los antivenenos, por supuesto, para los pacientes más graves? Sí podría hacerse, en realidad lo que tenemos que considerar es que no sabemos tanto de cómo funciona la respuesta, o sea, cuánto dura esta respuesta inmune en los individuos recuperados, ¿no? Entonces, la idea sería tomar de los individuos que ya se recuperaron de la infección algunos elementos, principalmente los anticuerpos, que permitan, al ser transferidos a un individuo enfermo, ayudar al sistema inmune de ese individuo enfermo a combatir la infección. Las cantidades de anticuerpos que tendríamos en este caso serían limitadas, ¿no? Porque, evidentemente, pues no podemos extraer una gran cantidad de sangre de estos individuos que se han recuperado. Y, por otro lado, distintos individuos responden de manera distinta a la infección. Esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, a lo mejor en algunos individuos se generan un gran número de anticuerpos, y estos anticuerpos son muy eficientes, mientras que en otros individuos, a pesar de que se recuperaron, la cantidad de anticuerpos o la eficiencia de estos anticuerpos es menor. Entonces, sí tendría que haber una manera, un proceso, no solamente de obtener estos anticuerpos de los pacientes recuperados, sino también homogenizarlos, de tal manera que los anticuerpos que en realidad son efectivos, sepamos qué fracción de estos es activa en cada muestra y sepamos cuál es la dosis que se tiene que dar a cada paciente. Entonces, no es realmente tan sencillo establecer una terapia de este tipo de manera generalizada, aunque se han hecho algunas pruebas y los resultados son prometedores. Quizá más bien el desarrollo de estos anticuerpos que se puedan obtener de manera artificial, es decir, en un laboratorio no tanto en una persona infectada, podrían ser una mejor opción porque nos ayudaría a controlar la cantidad de anticuerpos que realmente se está transferiendo a los pacientes y es algo en lo que se está trabajando. Pero sí, la cantidad de anticuerpos que tenemos para esto va a ser limitada en estos momentos y por eso no se puede aplicar como una terapia general para todo el mundo. Ah, ok. La pregunta es, ¿me refería a hacer antivenenos en caballos como se hace para las morderas de serpientes, o sea, anticuerpos en caballos? Ok, entonces, ¿sí se podrían hacer estos anticuerpos en otros animales? No, pero de nuevo, ¿no? O sea, podríamos hacer estos anticuerpos en algún animal, en caballos o en algún otro animal y que estos animales produzcan estos anticuerpos al estar en contacto con el virus y podamos purificarlos. Pero de nuevo, o sea, tendríamos que estar seguros que estos anticuerpos, no cualquier anticuerpo es útil en este sentido, sino que necesitaríamos hacer, necesitaría hacer una prueba para saber que estos anticuerpos bloquean la infección, ¿no? Porque hay anticuerpos que se pueden unir al virus, pueden reconocer a la partícula viral, pueden ser capaces de unirse de manera específica y pueden no bloquear la infección. Entonces, por eso tenemos anticuerpos que les llamamos neutralizantes y no neutralizantes, y en este caso solamente nos sirven los neutralizantes, los que se unen al virus y evitan que este pueda, el virus pueda entrar a una célula. Entonces, sí se podría tener una estrategia de este tipo, pero se necesitan las pruebas de que los anticuerpos que se están produciendo son neutralizantes. Y, bueno, y también, bueno, tener en cuenta que el introducir estos anticuerpos etelólogos, es decir, de otra, digamos, de una especie diferente, también podría, pues, producir ciertas reacciones adversas, ¿no? Pero sí podría ser uno de los tipos de terapias que se podrían tratar, pero se requiere también mucha investigación todavía en esto. Tenemos otra pregunta que nos dice, sí, en caso que la inmunidad no sea permanente, ¿una segunda infección sería más fácil de contener para el sistema inmune? Probablemente sí, dependería un poco de las causas por las cuales esta inmunidad no es permanente, ¿no? Si esta inmunidad no es permanente debido a que disminuyen simplemente los anticuerpos o las células del sistema inmune que son capaces de reconocer, se van perdiendo con el tiempo. En general, uno esperaría que sí quedara como cierta memoria, ¿no? Y el sistema inmune pudiera ser capaz de reaccionar más, este, con mayor velocidad ante la nueva infección. Entonces, uno esperaría que sí, esa es la razón por la cual ya no tenemos inmunidad. De todos modos, este, el siguiente, la siguiente vez que nos enfermemos, esta enfermedad sea mucho más leve. Sin embargo, cabe la posibilidad de que estos, de que se trate, se trate de la circulación de nuevas cepas de este mismo virus de nuevos linajes de este mismo virus para las cuales ya no tengamos, este, los anticuerpos o las células del sistema inmune ya no sean capaces de reconocerlos también. Y en esos casos, pues sí puede ser que, de nuevo, la segunda infección, este, pueda volver a ser grave. En realidad, pues es un virus muy nuevo y no sabemos cómo va a evolucionar. se espera porque tiene una tasa de evolución más lenta que otros virus de, de RNA que pasen muchos años en realidad a que se generen, este, como unos nuevos linajes que puedan escapar de la respuesta inmune de una infección previa, ¿no? Entonces, no se espera que sea el caso, pero, este, pues todavía no sabemos cuál va a ser el efecto en el virus, este, justamente a partir de que empiece a haber más gente con anticuerpos y con inmunidad contra él, y entonces sí va a haber eventos, este, evolutivos que hagan que se favorezca la generación de estas variantes resistentes. Entonces, ahí sí, vamos a tener que esperar a ver y probablemente, este, sí necesitemos tiempos largos de observación para poder saber cómo se comporta el virus. A ver, tenemos otra pregunta, si el aislamiento puede tener como consecuencia el que disminuye nuestro sistema inmunológico debido a la disminución de exposición. Es decir, sería contraproducente saldríamos más expuestos. Yo pensaría que no, porque no es un tiempo de aislamiento tan prolongado, ¿no? Y no es un aislamiento completo. Entonces, si pensamos que, pues, nosotros llevamos, pues, X años de vida exponiéndonos a una serie de virus, bacterias, hongos, este, protosuarios, o sea, a una serie de microorganismos alérgenos, hemos estado, este, digamos, entrenando a nuestro sistema inmune, está adquiriendo, este, generando respuestas constantemente, generando células de memoria. Y unos cuantos meses de aislamiento no van a borrar como toda esa, este, toda esa memoria, ¿no? A lo mejor si fueran, este, un tiempos más largos en un ambiente completamente estéril, sí podría haber quizá una afectación, pero, de todos modos, no estamos en un ambiente completamente estéril, ¿no? Estamos en nuestras casas, estamos en contacto con, este, microorganismos de cualquier manera, este, y esto está, pues, siempre reforzando nuestro sistema inmune. Yo no creo que simplemente por estar, este, unos cuantos meses en casa, realmente nuestro sistema inmune sufra un, este, es, pierda su eficiencia porque en realidad estamos comparando unos cuantos meses, este, de aislamiento contra, este, años de estar expuestos constantemente a todos los microorganismos que hay en el medio ambiente. Entonces, no creería yo que fuera el caso. ¿Qué tal? Tenemos otra pregunta que dice que sabemos que existen algunos síntomas, fiebre, tos, dolor de cabeza, pero podría no manifestarse de esa manera y aparecer directo el problema respiratorio. ¿Cuántos días de iniciar la enfermedad debe pasar para ver si se complica o no? Y por último, la cuarentena ha generado ansiedad en muchas personas, la cual a veces se manifiesta en falta de aire o presión en el techo. ¿Cómo distinguir la ansiedad de síntomas del COVID? Este, así es, este, en, en general, este, la, hay una serie de síntomas que son como comunes para la, las personas que tienen COVID, sin embargo, cada vez más se reporta que hay otros síntomas o otros cuadros clínicos que no necesariamente cumplen con el cuadro típico. Por ejemplo, justamente ahora que se cumplió la información de todos los hospitales de la ciudad de Nueva York que atendieron un enorme número de casos, empezaron a ver algunas tendencias interesantes, ¿no? Como que la fiebre no es tan común en los hospitalizados como se pensaba antes, ¿no? Solamente el 30% de las personas hospitalizadas en Nueva York tenían fiebre en el momento de su hospitalización, ¿no? Y entonces hay una gran variedad de síntomas que se han asociado con esta enfermedad y diferentes personas las presentan. Entonces, digamos, lo que sí es como un signo de alarma y de ir al, y bueno, de pedir atención médica, ya sea por vía telefónica, los teléfonos que ha publicado la Secretaría de Salud y también las Secretarías de Salud de los Estados o acudir a un hospital, este es, desde luego, esta, este, ¿no? La falta de aire, ¿no? El no poder respirar como se debe o el que cualquier esfuerzo, por pequeño que sea, nos deja sin aire. Este es un signo de alarma donde ya tenemos un cuadro grave. Entonces, al primer signo de alarma habría que, este, pedir atención médica y una cosa yo creo que también es importante es que si, este, estuvimos en, en contacto con alguna persona que sabemos que desarrolló la enfermedad, pues tenemos que estar como muy conscientes de nuestros síntomas y estar vigilando, este, incluso si tenemos síntomas a lo mejor no tan específicos, ¿no? Pero si tenemos dolores de cabeza que, este, que no son comunes en nosotros, ¿no? Que normalmente no nos dan, este, estemos como muy al pendiente de que los síntomas no empeoren. Ahora, respecto a que la ansiedad puede causar algunos de estas manifestaciones como falta de aire, esto es cierto, pero yo, yo pienso que lo primero es que ante cualquier signo grave como este de falta de aire, habría que consultar a un doctor o llamar a una de estas líneas médicas para que un médico sea quien evalúe, los entreviste, determine si tienen algunos otros síntomas y pueda distinguir entre esto y no se retrase la atención médica. Porque una de las cosas más importantes es que se reciba la atención médica de manera oportuna para evitar complicaciones o llegar ya al hospital con unos cuadros muy graves, ¿no? Entonces, siempre consultar a un médico si tienen un médico familiar de cabecera, bueno, estar en contacto con él o si no, este, pues llamar a estas líneas de la Secretaría de Salud donde les van a hacer este, cuestionarios para que ellos determinen realmente cuál es el riesgo que ustedes están teniendo en ese momento. También tengo este, Alicia pregunta, dado que SARS-CoV-2 ha tenido 14 mutaciones, las vacunas en las que ustedes están trabajando deberían hacerla a partir de la última mutación, bueno, en realidad este, es un virus en el que uno esperaría siempre, este, en este tipo de virus que se fueran acumulando cambios. Ahora, no todos los cambios van a ser relevantes para el diseño de vacunas. Las vacunas que se están diseñando en este momento se están dirigiendo contra la parte del genoma que codifica para la proteína que se encuentra en la parte más externa del virus, para la proteína de superficie. Porque justamente estas proteínas que están hasta fuera del virus son las proteínas que los anticuerpos pueden distinguir o pueden reconocer y a las que se pueden unir y bloquear la infección. Entonces, nos tenemos que preocupar por mutaciones justamente en estas regiones y que estas mutaciones realmente afecten la secuencia de la proteína, no todas las mutaciones lo hacen y afecten los sitios que están reconociendo los anticuerpos. Entonces, uno esperaría sobre todo en un brote como este donde empieza a aumentar muchísimo el número de personas infectadas y entonces crece la población de virus de manera extremadamente rápida, que la mayoría de estas mutaciones se hayan producido y se mantengan en la población por mecanismos azarosos, por azar, ¿no? y que realmente no se estén fijando o manteniendo las mutaciones en las regiones de las proteínas que afecten la función, ¿no? Creo que es muy pronto para esperar estos cambios en función y yo creo que una de las cosas que se tiene que probar en la vacuna y por eso se debe probar aunque comiencen los ensayos clínicos en algún país del mundo estas vacunas se tienen que probar en varios países, ¿no? antes de poder decir que esta vacuna es efectiva porque eso nos va a ayudar a demostrar si la vacuna es capaz de proteger a individuos que se encuentran en diferentes regiones del mundo en las cuales los virus tienen mutaciones diferentes. Una buena vacuna debería ser capaz de producir una respuesta amplia, es decir, producir anticuerpos que no solamente estén dirigidos contra una variante del virus sino contra varias variantes del virus. Entonces, yo pensaría que la elección de la cepa o del virus que vas a usar para basar tu vacuna puede ser muy importante en otros momentos, ¿no? Pero ahorita realmente lo que necesitamos es una celeridad en el desarrollo de la vacuna. Y por ello es posible que la primera vacuna que se haga al mercado no sea una vacuna perfecta, ¿no? Sino que se tenga que seguir el desarrollo de vacunas para ir consiguiendo vacunas mejores. Pero sí nos urge tener una vacuna que sea capaz de proteger al menos parcialmente a la población. Entonces, yo creo que ahorita la vacuna, la carrera por la vacuna es tener una vacuna que cumpla esa función, ¿no? de proteger a la población, a lo mejor con que proteja de las versiones graves de la enfermedad va a ser una vacuna muy útil y posteriormente ir buscando vacunas que sean un poco más eficaces. Ahorita yo creo que cualquier secuencia hay muy pocas mutaciones, entonces cualquier secuencia es igualmente válida para comenzar a trabajar en esto. tenemos aquí otra pregunta en el que ¿por qué hay vacunas de uso profiláctico como tétanos o sarampión? Otras solo se aplican después de una posible exposición como la rabia y ¿por qué ha sido tan difícil diseñar una vacuna para otras enfermedades? Bueno, depende un poco de qué este de cómo sea la vacuna y cuál sea su modo de acción. ¿no? Entonces normalmente las vacunas clásicas en las que pensamos son estas vacunas que entrenan a nuestro sistema inmune y de tal manera que nuestro sistema inmune genere una respuesta inmune que ya esté lista para el momento en que nos enfrentemos con ese patógeno, ese virus, esa bacteria, la respuesta no tarde, o sea, la respuesta ya esté lista y no tengamos este proceso de una o dos semanas en la cual nuestro sistema inmune aprende a reconocer a un patógeno. O sea, lo que normalmente ocurriría es que nosotros nos infectamos y nuestro sistema inmune empieza a montar una respuesta y esta respuesta termina, digamos, de madurar en un lapso de aproximadamente dos semanas. Entonces, la vacuna lo que hace es evitarnos ese tiempo de espera, tener a nuestro sistema inmune pre-entrenado y entonces que la respuesta sea más rápida y en el mejor de los casos que ni siquiera se pueda, ni siquiera nos demos cuenta que nos enfrentamos con el patógeno, no sea tan rápida, que no se desarrollen ningún síntoma de la enfermedad y en el peor de los casos que aunque tengamos algún síntoma de la enfermedad, esos síntomas sean realmente muy leves. Hay otras terapias inmunes que funcionan un poco diferente y lo que tienen es, pues, ayudar a nuestro sistema inmune a combatir la enfermedad. Sin embargo, requerimos saber muy bien cuál es la mejor respuesta inmune para combatir a cierto patógeno, ¿no? ¿Qué tipo de respuesta inmune queremos provocar? Estar seguros de que esa respuesta inmune va a ser duradera y va a ser efectiva y no va a ser contraproducente para el individuo, ¿no? Es decir, no va a generarle ningún daño. Y esto complica bastante el diseño de vacunas. No hay enfermedades como el sídano que es provocado por el VIH en el cual la respuesta inmune más eficiente parece no ser tanto la respuesta de anticuerpos sino la respuesta celular. Este, no es claro, o sea, no se ha conseguido tener una vacuna que genere el tipo de respuesta que es más eficiente para controlar la infección. No tenemos muy claro porque aunque hay individuos que son bastante que se infectan pero no desarrollan la enfermedad, no es muy claro cuál es el mecanismo que existe en estos individuos para volverse resistentes y entonces tenemos algunas pistas pero el caso de VIH es bastante particular en ese sentido porque el tipo de respuesta inmune que controlaría la infección no está como completamente caracterizado pues porque justamente tenemos pocos individuos que tienen que no que naturalmente logran este control. y bueno se habla de factores genéticos y se habla de otros factores pero no lo sabemos y creo que esto bueno y además este la variabilidad que hay de virus de VIH es una variabilidad mucho más grande que la que se observa en otros virus entonces hay muchos elementos que hay que considerar a la hora de diseñar una vacuna pero la caracterización del virus y de la respuesta inmune que es efectiva es fundamental y es justamente pues lo que se está tratando de hacer en esta en esta epidemia ¿no? las apuestas son todas para ir por una respuesta de anticuerpos contra la proteína de superficie y hay algunos resultados prometedores en modelos animales de que esto pueda ser así ¿no? pero pues siempre tenemos que esperar y ver qué pasa en las personas me preguntan si una persona contagiada a los cuantos días deja de contagiar a otras personas ¿cómo se determina? más o menos se estima que una persona contagiada que cursa con la enfermedad aproximadamente a los 20 días habría disminuido lo suficiente la cantidad de virus en su cuerpo como para ya no ser contagiosa esto va a variar de persona a persona ¿no? en algunos casos disminuye la cantidad de virus a lo mejor en menos días y en otros tal vez en más días y la manera en que se ha hecho en otros países es que a las personas después de este de que están enfermas se les hace una prueba nuevamente de PCR es decir para detectar el virus y en el momento en que esta prueba sale negativa pues ya se les da digamos se les dé la alta y se considera que ya no son contagiosas sin embargo esto la cantidad de días puede variar y va a depender en muchos de los casos del curso clínico de la infección ¿no? o sea quien tuvo una enfermedad más leve muy probablemente empieza a bajar la cantidad de virus que tiene en su sistema respiratorio antes que alguien que tuvo una enfermedad más grave sin embargo se esperaría que a los 15 días ya haya una cantidad disminuida del virus pero como es algo que varía de persona a persona yo diría que 20 días para estar como más seguros ¿no? de que no vamos a contagiar a la familia o a las personas con las que nos encontremos y idealmente sería bueno tener como una prueba negativa de PCR de que ya no se encuentre este virus en los exudados en la muestra que se toma porque eso pues nos ayudaría a estar seguros de que ya nos están generando estas partículas virales en nuestro organismo pero yo sí me iría dado que estas pruebas no son tan fáciles de realizar y no están universalmente disponibles entonces a lo mejor irse por un periodo un poco más largo irse hacia las tres semanas para poder estar más seguros de que ya no tenemos el virus este muchos saludos a todos tenemos este otra duda que dice que he visto que publica las diferencias entre los cubrebocas sin embargo no he visto alguna de los cubrebocas de neopreno son funcionales para detener las partículas de tamaño de los virus bueno esto de los cubrebocas siempre pues genera mucha polémica en realidad los estudios que se han hecho en nivel de laboratorio para probar la eficiencia de los cubrebocas se han hecho con los cubrebocas este quirúrgicos y con los cubrebocas este los respiradores este N95 ¿no? y y de los demás pues va a haber una este una menor eficiencia en realidad esos cubrebocas no van a filtrar las partículas virales las partículas virales son muy chiquitas entonces ningún cubrebocas ni siquiera el quirúrgico te va a permitir este filtrar esas partículas la idea es que estas partículas virales no vienen solas sino que vienen en 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 la saliva o en las agresiones respiratorias ¿no? entonces cuando y y estas pues son de mayor tamaño entonces realmente lo que estás haciendo cuando una persona que está enferma se pone el cubrebocas y tose o estornuda o habla estas gotas de saliva se detienen en el cubrebocas y no se esparcen y esa es como la utilidad real de estos cubrebocas ¿no? evitar como esta dispersión y esa es la utilidad que está probada en el uso de cubrebocas en personas sanas pues ha generado muchos debates no existen en realidad aunque existen algunos pruebas algunos ensayos para mostrar la utilidad de los cubrebocas en las personas sanas estos son muy limitados por ejemplo se ha visto que si hay alguien una persona enferma en tu casa o alguien con quien convives diariamente que está enferma que el resto de la familia usa cubrebocas este si disminuye como un algo así como un 20% el riesgo de contagio pero esto estamos pensando en un ambiente en donde tenemos contacto constante con una persona enferma y por eso mismo también se recomienda el uso de cubrebocas en personal de salud porque tienen contacto constante con las personas que están enfermas porque están cuidando a las personas enfermas el uso de cubrebocas en lo que dicen en lo que se llama como el uso comunitario es decir en los espacios abiertos no se ha evaluado en realidad no tenemos datos de saber qué tan eficientes son podemos suponer que pueden ayudar sobre todo en entornos en donde la sana distancia es imposible como puede ser el transporte público siempre y cuando se usen bien ahora los cubrebocas de neopreno no se ha aprobado su eficiencia pensaría yo que deben tener una eficiencia similar a los cubrebocas de tela en el sentido de que pues son una barrera justamente estas gotas más grandes de saliva se deben de quedar ahí y eso pues va a evitar la la transmisión o el paso de estas gotas de saliva que traen virus pero definitivamente no son capaces de filtrar partículas virales como tales que vinieran en aerosoles en el caso de los cubrebocas de tela un poco lo que se recomienda es justamente usar más capas de tela ¿no? para mejorar esta esta barrera hacerla un poco más resistente y supongo que en el caso de los cubrebocas de neopreno pues va a depender un poco de el grosor de ese neopreno su eficiencia pero no hay ninguna prueba no experimental que nos hable exactamente de los porcentajes de eficiencia por eso aunque hay muchas infografías ¿no? donde hablan de porcentajes de protección asociados a los cubrebocas hay que considerar que estos números no han sido determinados experimentalmente ok este acá nos preguntan ¿cómo es que se destruye el virus con el jabón? bueno el virus con el jabón se destruye este porque este tipo de virus al igual que el virus de la influenza y otros virus respiratorios tiene en su parte más externa una capa de lípidos es decir una capa de grasa que es indispensable para que el virus sea infeccioso para que el virus sea capaz de este de infectar a este a una a una persona pueda entrar a una célula el jabón lo que hace es que destruye o disgrega es como si separara todas todas estas como moléculas o gotitas de grasa que están alrededor del virus las separa y las las separa entre ellas y las separa de la partícula viral y entonces el virus ya no es infeccioso aunque el resto de la partícula viral quede intacta o sea con sus proteínas y su material genético y todo lo más que intacto ya no es capaz de infectar entonces el jabón para todos los virus que tienen esta membrana de grasa es muy eficiente o sea para influenza para este para este coronavirus para todos los coronavirus en general va a ser un método de limpiar este las superficies los objetos de manera muy eficiente este y destruyendo al virus ¿no? y por y es es por ello ¿no? que pues se pide que lavado de manos con agua y jabón este ¿no? durante menos 20 segundos es suficiente para que las manos queden limpias y no necesitamos este ningún desinfectante extra ¿no? con el puro jabón es suficiente para deshacernos del virus ok por nada ¿cuánto tiempo dura el virus vivo en el aire? el virus activo en el aire se hicieron algunos experimentos están publicados estos datos donde vieron cuánto tiempo dura el virus en diferentes medios en diferentes superficies pero también en el aire esto hay que recordar que se hizo en el laboratorio entonces en el aero en el laboratorio se generaron aerosoles esto quiere decir que se generó virus que no está digamos asociado con estas gotas de saliva si no es virus en aerosol virus digamos prácticamente solo en el aire las gotitas de saliva no se pueden quedar suspendidas en el aire finalmente van a caer a la superficie más cercana ya sea el piso o una mesa o las manos de alguien o lo que sea pero en los aerosoles se pueden mantener y en este artículo reportaban más o menos un tiempo de vida media de dos horas ¿no? es decir que a las dos horas ya la cantidad de virus que estaba suspendido en el aire se había disminuido a la mitad ahora hay bastante controversia sobre si se generan o no se generan aerosoles en el cuando una persona todo se estornuda o si esos aerosoles pueden contribuir a la transmisión en realidad ¿no? por el tipo de contagio más comúnmente reportado que es el contacto directo persona a persona lo más probable es que la mayoría de las personas se infecten por estas gotas de saliva ¿no? por estar en cercanía de alguien que esté infectado y no tanto por el virus que se haya quedado en el aire ahora en los ambientes en donde si se generan aerosoles y estos pueden generar contagio son en los ambientes hospitalarios porque varias de las por ejemplo varios de los procedimientos médicos que se utilizan para tratar pacientes con afición respiratoria puede generar aerosoles principalmente el proceso de intubación ¿no? entonces cuando se intuba un paciente se pueden generar aerosoles que contengan al virus y entonces es por esto que en estos ambientes hospitalarios se tienen que extremar aún más las precauciones y es por ello que en el personal de salud sí se recomiendan el uso de estos respiradores en el 95 porque pues son evidentemente más eficientes para evitar el paso de estos aerosoles cosa que las mascarillas quirúrgicas no pero bueno ese es el tiempo que se ha reportado se han hecho algunos pruebas en algunos hospitales tomando muestras de diferentes partes de los hospitales y se ha visto por ejemplo en algunos hospitales en China lo que se vio es que una manera de contrarrestar la permanencia de aerosoles en los ambientes era la ventilación el mantener por ejemplo ventanas abiertas ayudaba a que corría el aire y se dispersaran los aerosoles si ya no tuviéramos estas partículas mientras que en otros ambientes como más cerrados como podrían ser los baños se mantenían más tiempo entonces hay muchos factores fuera del laboratorio que pueden afectar cuánto tiempo están estos aerosoles sin embargo yo creo que es importante recordar que los modos de transmisión más comunes y que han sido reportados de manera más consistente no incluyen estos aerosoles sino los contactos directos persona a persona una pregunta sobre si los pacientes hemofílicos estos pacientes presentan o no ventajas a las coagulopatías bueno este en este caso las coagulopatías se ha reportado en un porcentaje relativamente alto de pacientes que se presentan estas algunas coagulopatías donde se forman microcoágulos en diferentes órganos y esto pues contribuye a la severidad del cuadro clínico el porcentaje de pacientes que presentan estas coagulopatías realmente ha cambiado bastante dependiendo del país y del hospital que reporta y muy probablemente tiene que ver en cómo hacen estos o con qué frecuencia hacen estudios para buscar estas coagulopatías pero en principio o sea uno yo pensaría que un paciente que tiene este hemofiliano que tiene problemas de coagulación podría no presentar estas coagulopatías con esa frecuencia no creo que se haya hecho la asociación no o sea de buscar yo no he visto ningún reporte de si pacientes hemofílicos o pacientes que están en anticoagulantes por alguna otra patología puedan presentar una ventaja o estar protegidos contra el desarrollo de esta patología habría que ver si se ha reportado me parece que que el tratamiento y los cuadros clínicos de los pacientes son tan variados que en realidad no sabemos o sea en algunas personas podría ser una protección en otras personas podría no serlo no sabemos yo creo que lo suficiente de la patogénesis es decir de los mecanismos que causan la enfermedad y que causan las diferentes este los diferentes cuadros clínicos y yo creo que no no estamos en posición de poder decir ah bueno esta esto va a proteger a los pacientes porque muy probablemente las cualgolepatías se han asociado un poco al proceso inflamatorio pero muy probablemente ocurran en diferentes pacientes por diferentes causas no necesariamente las causas van a ser las mismas en todos los pacientes porque diferentes pacientes van a tener diferentes comorbilidades es decir diferentes estados de salud al inicio del cuadro clínico y no va a haber como una explicación que sea la misma para todos los pacientes yo creo que habrá que esperar y ver si hay algún reporte de asociación de la hemofilia en particular voy a voy a buscar a ver si si hay algún reporte que no haya yo visto este para contestarte pero yo mi impresión es que todavía estamos como muy muy pronto en la en la epidemia y sabemos poco de la patogénesis apenas están descubriendo estas cosas de la patogénesis como para dar una respuesta definitiva no a lo mejor podemos dar una respuesta de parece que si se asocia pero no necesariamente podemos dar una respuesta definitiva de que bueno estos pacientes están protegidos y no van a presentar las complicaciones dice no sé si sea la palabra correcta pero se puede saber el ciclo de un virus en el cuerpo humano es decir si a mí me lo detectaron hace seis días se puede saber aproximadamente en qué día fue infectada y se puede saber en qué fecha ya no estaría el virus en mi cuerpo me hago inmune sabemos más o menos lo que sería el desarrollo clínico de la infección sabemos más o menos cuánto dura hay variaciones de una persona a otra dependiendo un poco de si son cuadros graves si son cuadros leves de qué tan rápido tu sistema inmune responde en general se asume o sea lo que pasa es que el periodo asintomático es decir el periodo en el que no se tienen síntomas o en algunos lugares lo empiezan a llamar el periodo presintomático puede variar mucho ¿no? se ha reportado de personas que pueden desarrollar la enfermedad dos días después de haber estado expuestos hasta 14 días después de haber estado expuestos es decir el periodo que podríamos llamar de incubación es muy largo entonces si tú presentaste síntomas hace 6 días pues de esos 6 días te puedes ir para atrás hasta 2 semanas y es por ello que a las personas que han estado en contacto con pacientes confirmados o por ejemplo cuando las personas que regresaron de viaje de alguno de los países donde circulaba el virus cuando todavía no circulaba en México se les pedía que estuvieran 15 días aislados ¿no? porque en esos 15 días en cualquier momento de esos 15 días podrían empezar a desarrollar síntomas entonces realmente creo que la variable más grande es esa ¿no? el periodo de la exposición a que se desarrollan síntomas pueden pasar hasta 15 días pero en otras personas puede ser mucho más corto ahora una vez que ya te empezaste a presentar síntomas serían entre 15 y 20 días para que tu sistema inmune fuera capaz de eliminar al virus de tu cuerpo y por lo tanto ya no ya no pudieras transmitirlo ahora si te quedas inmune o no es como la pregunta que todos queremos responder y es es muy probablemente sí en las personas que se han recuperado se han encontrado anticuerpos lo cual nos indica que montaron una respuesta inmune y este y muy probablemente estén protegidos pero no sabemos cuánto tiempo duraría esa protección y cuál es la eficiencia de esa protección y también muy probablemente varía de persona a persona o sea se ha visto que hay personas recuperadas que tienen muy poquitos anticuerpos personas recuperadas que tienen muchos anticuerpos en algunas personas estos anticuerpos son eficientes son muy eficientes en otras son menos eficientes entonces no se ha caracterizado del todo pero uno esperaría que tuvieras cierta inmunidad este pero yo creo que te había que esperar algunos meses para saber en la población en general cuánto tiempo dura esta inmunidad este porque pues en realidad los pacientes recuperados que tenemos bueno finalmente la la epidemia como tal empezó a seguirse de manera constante en enero en China pero en el resto del mundo realmente se empezaron a tener los pacientes y se empezó a hacer realmente un estudio de la enfermedad este a partir de febrero no entonces febrero en algunos lugares a partir de marzo entonces es muy poco tiempo para saber qué tanto tiempo dura esta inmunidad y y qué tan fuerte es la inmunidad muy probablemente va a depender de las personas pero yo esperaría que ya tuvieras este al menos cierto grado de protección este hay algún dato sobre pacientes que utilicen antitnf y el virus no lo sé no lo he visto sabemos que se están dando al que este que algunas de las medicamentos o terapias que se están dando involucran por ejemplo este interferón beta pero digamos la información de pacientes agrupados por este tipo de de riesgos o por enfermedades previas que tenían o por terapias previas que estaban tomando en realidad es un reporte que es que no es fácil de tener porque los sistemas de reporte de cada país van a ser un poco diferentes o sea que datos clínicos toman y que tan fácil es analizarlos posteriormente quizá muchos de los datos que vamos a obtener ahora de las historias clínicas va a venir de Estados Unidos donde se tienen historiales clínicos homogenizados en todo el país en línea y entonces se pueden hacer este tipo de estudios pero todavía no están y de nuevo ¿no? o sea es una enfermedad que parece ser bastante más compleja y por su modo de patogénesis puede estar presentando diferente sintomatología en distintos pacientes entonces todos los factores que están involucrados en el desarrollo de la enfermedad aún no los conocemos y muy probablemente dependan por grupo de paciente yo creo que tenemos que esperar todavía un poco más a ver qué tanto este los pues qué tanto los pacientes responden a ciertas terapias hacer todos los perfiles de citocinas para ver cuál es el perfil este si hay un perfil generalizado si hay algunas fármacos o algunos este inmunomoduladores que puedan ser útiles y bueno ¿no? o sea yo creo que este pues todavía falta falta bastante y de muchas condiciones clínicas preexistentes de los pacientes no vas a tener muchos datos hasta que haya un grupo significativo de pacientes con esa presentación o con esa sintomatología clínica que hayan tenido la enfermedad para que podamos ver si hay un comportamiento específico ¿no? entonces solamente de aquellas este patologías o medicamentos que son más comúnmente prescritos es de los que vamos a tener como más información bueno creo que hasta ahí vamos con las preguntas espero que no se haya ido ninguna estoy en este en una nueva plataforma este para hacer este streaming y entonces bueno estamos todavía pues viendo si todo todo funciona como debe pero bueno nos quedan este cuatro minutos vamos a ver si llega alguna otra pregunta una de las cosas que les quería mencionar al principio de la transmisión y ya no pude tiene que ver con el hecho que en Estados Unidos concluyó este el miércoles un ensayo clínico de remdesivir que es un antiviral que es específico para la el proceso de replicación o de generación de más copias del genoma del virus este que están reportando una disminución de el tiempo de recuperación de 15 a 11 días de pacientes hospitalizados y entonces la FDA ha decidido que el remdesivir va a entrar ya en el esquema de tratamiento este contra este virus no es una cura como tal es decir no te cura el virus no te quita el virus pero para los pacientes hospitalizados puede disminuir el tiempo de estancia en el hospital y en ese sentido pues sería como el primer tratamiento probado y aprobado que es específico para esta enfermedad esas son buenas noticias pero desde luego estamos en este pues todavía en un proceso de buscar todavía más fármacos que en realidad puedan resultar en una en una verdadera cura de la enfermedad bueno tenemos otra pregunta que nos dicen que hay una segunda ola de contagios en tiempo de frío mi duda es que tenemos que protegernos antes de que se tapa de frío o sana distancia bueno es una gran especulación ¿no? de va a haber una segunda ola la respuesta es probablemente sí va a ser en temporada de frío no sabemos puede ser antes puede ser después lo que sucede es que este virus va a continuar circulando en las poblaciones mientras no haya suficientes personas inmunes a la enfermedad que de alguna manera bloqueen esta transmisión entonces ustedes piensan que hasta el momento hay unas 3 millones un poco más de 3 millones de personas que han sido confirmadas para la enfermedad estas obviamente no son todas las personas que se han contagiado muy probablemente hay muchas más personas que se han contagiado que han sido asintomáticas o que han tenido este enfermedades muy muy benignas muy leves o bien este que no han sido este que no se les ha tomado muestra para hacerles la prueba o que la prueba no se les tomó en un momento adecuado para cuando se les tomó ya salieron negativos ¿no? pero aunque no hubiera 3 millones hubiera 10 veces más ¿no? hubiera 30 millones de personas este que hubieran sido infectados si pensamos que la población mundial es de 7 mil millones de personas representa una proporción minúscula este de la población ¿no? aunque hubiera 100 millones de personas infectadas sigue siendo una porción muy pequeña este se estima por lo que sabemos de otros virus que necesitaríamos realmente tener como 30 40 50 incluso 70% de la población inmune para que realmente tenga un efecto en cómo circula el virus ¿no? entonces estamos muy lejos de ahí entonces el virus va a seguir circulando evidentemente este en las ciudades o en los lugares en donde ya hubo muchos casos en esas ciudades quizá vayamos a ver brotes menores mientras que en las ciudades donde ha habido pocos contagios pues se pueden esperar brotes más grandes y esto muy probablemente va a ocurrir hasta que no se tenga una este una vacuna va a haber siguiendo brotes esperemos que cada oleada este sea menor porque por un lado tengamos cada vez más personas inmunes y por otro lado ya tengamos medicamentos este que nos ayuden a combatir la infección la idea de que sea en octubre es porque se está haciendo o sea en general las enfermedades respiratorias tienen un pico en periodo de frío y esta es una enfermedad respiratoria entonces lo que uno esperaría es que bajara su este su circulación en el hemisferio norte aumentara de nuevo aumentara en el hemisferio sur conforme el hemisferio sur entra a su periodo de frío a su periodo de invierno y después se moviera de nuevo al hemisferio norte cuando este comience a a disminuir la temperatura ¿no? entonces estos patrones de circulación son los patrones de circulación de la influenza no quiere decir necesariamente que este virus va a entrar en este patrón de circulación pero es posible pero lo que sí es cierto es que como este virus va pasando de un país a otro entonces es imposible digamos eliminar su circulación a cero aunque bajemos la circulación en México va a haber otro país en donde va a haber casos y siempre existe la posibilidad de que vuelva a ser reintroducido a nuestro país y como todavía no todas las personas van a estar inmunes pues puede haber otro pico entonces es muy probable que medidas como la sana distancia este vayan a tener que ser implementadas de una manera u otra este justamente para evitar que estas según estas siguientes olas de contagio este crezcan demasiado ¿no? se salgan de control entonces si necesitamos este estar como muy vigilantes aunque se controle este primer brote esta primera ola y continuar con una vigilancia epidemiológica muy efectiva para poder capturar cuando es el inicio de una segunda ola y poner medidas que eviten que esta segunda ola se vuelva muy grande pero si es muy posible que haya este que vengan nuevas este nuevos brotes incluso en países donde ya hubo este pero si tenemos ya medicamentos para ese momento este y conocemos mejor al virus y a la enfermedad es posible que pues tengan un menor impacto y bueno vamos por la última pregunta y que nos dice que hasta el momento se sabe si hay susceptibilidad racial derivada de algún factor genético aunque existen diferencias en las poblaciones humanas de diferentes países no tenemos como tal una estudios que nos den diferencias en susceptibilidad o diferencias en el número de casos graves en general el número de casos graves y las poblaciones que están afectadas en diferentes países varían más en función de otras enfermedades de la prevalencia o de cuántas individuos hay con otras enfermedades en la población como pueden ser las cardiopatías o la diabetes es posible que existan algunas diferencias que a nivel de poblaciones humanas se están haciendo algunos estudios tratando de ver si ciertos polimorfismos es decir si diferencias en algunas genes que son importantes en la respuesta inmune podrían dar diferencias en el desarrollo clínico de la enfermedad pero todavía no tenemos los resultados de esos estudios yo pensaría que dado de la fuerte evidencia que tenemos en que las cardiopatías o la diabetes o los estados de inmunosupresión están tan fuertemente sucesos con la gravedad de la enfermedad que difícilmente me parece que las versiones genéticas tengan un impacto tan grande yo creo que el impacto más grande lo van a tener este justamente estas enfermedades preexistentes y bueno ahora sí la última y nos vamos dice con tanta sinceridad cuando se terminara el brote y podremos hacer nuestra vida normal uy esa es una pregunta bien difícil el final del brote hay varios modelos matemáticos pero en realidad va a depender de en qué momento deja de crecer la epidemia y eso depende en gran medida de qué tanto la población cumpla con las medidas de sana distancia mientras siga habiendo contagios mientras la gente siga saliendo de sus casas va a seguir creciendo la epidemia entonces hasta que no veamos que hay una disminución en el número de casos diarios en el número de personas que están adquiriendo la epidemia no podemos realmente predecir exactamente cuándo se va a terminar el brote hay modelos que hablan de este de julio modelos que hablan de agosto pero yo creo que aquí lo más importante es este dado que siempre vamos a tener esta posibilidad de que haya un rebrote que vuelva a haber que vuelva a haber un aumento en el número de casos la vida normal así tal cual la teníamos antes del brote está muy probablemente nuestra cercana muy probablemente vamos a empezar a retomar nuestras actividades vamos a regresar al trabajo los niños van a regresar a la escuela esto lo vamos a hacer de manera gradual pero vamos a tener que estar como muy conscientes de mantener ciertas medidas de este de prevención como puede ser el lavado frecuente de manos el evitar las aglomeraciones durante algún tiempo porque lo que no queremos es este haber estado todo este tiempo fuera digamos de la vida normal si al día uno de que termina este periodo de cuarentena de alimento social regresamos todos a la calle de nuestra vida normal va a haber un resurgimiento muy rápido entonces esto va a ser gradual y vamos a tener que ser muy pacientes porque mientras no tengamos estemos completamente seguros de que este virus está bajo control no solo en México sino en todo el mundo no podemos bajar la guardia entonces siento que no sean mejores noticias pero si vamos a estar aquí bueno pues muchísimas gracias a todos recuerden que los esperamos en la tarde a las 5 de la tarde con el doctor Juan Ludert para una nueva sesión de preguntas y respuestas que tengan buen día hasta luego gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.